Solo quiero alguien que me extrañe, que me bese sin parar Que sonreírme al despertar sea lo primero Solo quiero que bailando nos miremos y con este respirar Solo quiero alguien que no mude y que no me falle jamás Y que odie los 14 de febrero Solo quiero que su amor sea verdadero y pelear hasta el final Que desate todas sus pasiones, me desnude en un segundo Que sea la musa de mis canciones, la mejor madre del mundo Tú te clavarás a mí sin darme cuenta Tú llenarás de calma la tormenta Tú y solamente tú Dibujas colores en la oscuridad Serás tú la que empuje si no tengo fuerza La que vuelve a la boca en mi cabeza No sé si eres de verdad No eres una inalidad Solo del mundo Solo del mundo Solo del mundo Tú, clavarás en mi vida sin darme cuenta Tú, llenarás de calma la tormenta Tú, y solamente tú Te tocas colores en la oscuridad Serás tú, la que empujes y no tengo fuerza La que vuelva loca a mi cabeza No sé si eres de verdad O eres tu realidad Ladies and gentlemen, inclusiveness, diversity and pride